Este lunes ¿En cuánto tiempo estaré divorciada de ese hombre? Primero enviaremos la petición Esto no debería demorar mucho, pero no creo que Vedad quiera aceptar La ira lo consume Tú eres el cordero aquí, porque tú estás persiguiendo a Nefes Ahora dime una cosa, ¿en dónde te hirieron? Fugitiva, de lunes a viernes a las 19.40, por Bolivisión